Hola que tal gente, como están muchachos, ya está confirmado Loli Merlin para esta siguiente actualización Así que vamos a ver el trailer que han dejado aquí, 1 minuto 15, vamos a ver Bien, se viene, oh su madre gente, ahora el pvp va a ser horrible también, me gusta la entrada que le están haciendo ahora, me gusta Oh, cierto, también se viene el capítulo 17 El gran Chandler Ahí fue donde nos quedamos, ahí están muchachos, una adorable heroína aparece Tenemos a Loli Merlin, hay cosméticos, hay todo, vamos a hablar del banner también, ahí está el personaje Vamos a hablar del banner, bien, que personajes están saliendo o van a llegar también para la versión global porque va a respetar lo mismo Este personaje junto con Ludociel es una máquina Sé que no está tan chido el video Pero por el momento no subí en Twitter nada más Me gusta, interesante Muy bien gente, ahora sí vamos a irnos a revisar cómo fue o cómo vendría el banner en la versión global Muy bien gente, ahora estamos con la actualización que llegó en ese entonces en la versión japonesa Tenemos prácticamente el mismo o la misma portada como fondo de pantalla de inicio Ahí está, 30 millones de descarga, prácticamente lo mismo En ese entonces también se añadió el capítulo 17 Es por eso que en el video que hemos visto también va a haber historia Así que vamos a poder recibir diamantes también por ahí Si en caso terminamos toda la historia Así que va a estar bonita la historia, de hecho Chandra la aparece La historia sigue, bien Luego de eso, lo importantísimo Los personajes del festival Perdón, del festival Tenemos a Merlin Loli Tenemos a Elisa Mediosa King Alitas Son los únicos personajes que van a estar dentro del banner como personaje de festival Me dirás de repente, ¿Dónde está Lostbane? ¿Dónde está Dawan? Pues no estarán en este banner Pero sí van a estar dentro de la tienda de monedas para que sean intercambiables con otras monedas de festival Así que es la única forma de que puedan conseguir un Dawan por ejemplo para la gente que no pudo obtenerlo Puede canjear tres monedas de festival Y de esa manera pues puedes canjearte tu Escanor Dawan Vamos a ver algo también interesante Aquí tenemos a Denzel Y otros personajes más Dentro de ellos los más destacables Sariel Arturo Luego estaría Escanor para la gente que es nueva Y ya está Ya está, o sea No hay otro más destacable porque al final de cuentas Esto está tiene de monedas Tiene de monedas Regalado y tiene de monedas Te lo regalan y tiene de monedas Tiene de monedas Tiene de monedas que también lo regalan Tiene de monedas Este está en SSR parte 1 garantizado Este también está en SSR parte 2 garantizado Pero bueno, da igual, ¿no? Escanor Que pues creo que la gran mayoría lo tiene Además que fue regalado también Deldry Esta para siempre cada banner Siempre está de relleno Death Pierce también está de relleno en cada banner Además de SSR parte 1 Matrona Que es el peor personaje de todo este banner El peor, el peor, el peor Pero sería bueno que al menos tengas uno Por si en caso sea necesario para alguna misión por ahí Con tema de gigantes Pero tampoco que sea necesaria Porque solamente sirve para PB nada más Arturo Es un gran personaje que está aquí Es un best best personaje para la historia Pero ya lo regalaron también Pero si en caso quieres dupes Pues sería bueno para esto Y ya está Sariel es el único destacable de todo este banner Incluyendo, claro Estos personajes de festival, ¿no? Pero bueno ¿Qué de bueno hay en este banner? Lo único bueno de este banner Es que Los cuatro personajes Tanto Marlene Loli Elizabeth Diosa King Alitas Y Denzel Aunque Denzel no sé por qué está aquí Pero Denzel Está Dentro De un porcentaje más alto que el resto Aunque tampoco es tan alto Pero el digamos La probabilidad Para que salga Está aumentada Bueno Tampoco es tanto Pero es La probabilidad Para que tengas Un mínimo chance Para que te salgan Cualquiera de estos cuatro ¿No? Entre todos ellos Se van a rotar Así que ahí está El problema De este banner Mucha gente Ha estado dudando Poder Sumonear en este banner Porque para que te salga Por ejemplo Algo de esto Bueno Pues te van a salir Por ejemplo No sé Otro Gouter más Otro Meliodas Otra Merlín Otro Escan Otra Deldry Otra Matrona No sé Pero para que te salga Un Sariel Y por ahí Y no sé ¿No? Es despedida de cada uno Ah En fin Ya cada quien Va a tener que elegir Ah Otra cosa más Cuando llegues a los 900 No vas a poder Elegir A Elizabeth Diosa Solamente puedes elegir Entre Merlín O Quinalitas Así que eso también Hay que pensarlo Bastante Bastante bien Son 900 diamantes Como siempre En los festival Estas son las skins Muy bien Pueden darle pausa Si en caso Quieren verlo mejor Y Como ya mencioné Capítulo 17 30 millones También de descargas Y es muy probable Que llegue Este evento Con este tipo Orco Más o menos Es Este Un boss También Pero es muy facilito También vamos a poder Conseguir Este Bueno Al menos aquí Salió en la japonesa Esperemos que también sea lo mismo aquí Que podemos conseguir Otro dupe de Denzel Haciendo misiones ¿Ok? Luego de eso Salió otro evento más Y ya está Bien Acá está De hecho Acá está el personaje Como boss Que salió ahí Algo rojo Bueno Es sencillo La verdad Es sencillo No es tan No es gran cosa De hecho Pero puedes intercambiar Por dos armas Creo que una es de Dianen Y otra es de Meliodas Demonio Puedes canjear por esto ¿No? También Creo que también Tenemos otros Ítems más Pero bueno Esto ahí nomás Luego de eso Ah ok Esto es lo intercambiable Esto es Acumulativo ¿Bien? Son premios Acumulativos Creo que vas haciendo Cuatro veces Te dan esto Ocho veces Te dan esto Hasta veinte veces La misión De este orco rojo Pues si llegas ¿No? Como es un Hellboy Es un Hellboy Tal cual Luego de ahí Pues principalmente Otros eventos más Cosas por aquí Por allá Y nada tan relevante Aparte de lo mencionado Luego de eso Aquí al menos Salieron los sets De en ese entonces De Kinalitas Con Loseo Con Lidiosan Además de esa Dianen También salió Al igual que estos Cuatro personajes más Que está de Gouter Este Escanor Marlene Y Van También al menos Aquí en la japonesa Regresó nuevamente Los caballeros Flamas negras No me acuerdo bien Caballeros negros No me acuerdo bien Y este Luego de eso También hubo Lo que son Descuentos De hecho aquí está Descuentos En tienda De tesoros sagrados Supuestamente Estaban costando Por ejemplo Ítems De 10 diamantes Van a venderse En 7 Los de 15 Van a venderse En 10 Y los de 20 diamantes Van a venderse En 15 Y los de 30 diamantes Se van a vender En 20 diamantes Bien Esto es muy bueno Ya que va a haber Posiblemente Reducción De tienda De tesoros sagrados Para que ustedes puedan comprar Los cosméticos De sus personajes Por ejemplo Quien podría ser buena idea Que compre sus cosméticos Obviamente puede ser Los mantelos No sé Depende Como vayas tú Con tu cuenta Podría ser buena idea Que le compres Para escanor Dawan Puede ser también Para No sé si va a rendir También el de Meliodas Moa Salto También no sé Si va a ser Como descuento De De Coinshop Perdón Coinshop No De tesoros sagrados Yo en mi caso Voy a comprar Los cosméticos De los Arcángeles Que no los tengo Pero bien Así va a ser entonces En el evento De Loli Merlin Eso es lo más resaltante De todo este evento Así que ya saben Pues muchachos No hay otra cosa más Que mencionar aquí Al menos Que te puedo decir Sobre este banner Esto Sinceramente Yo Creo que todo va a depender De tu cuenta Todo va a depender De tu cuenta Además de que recuerden De que ni bien termine Este evento Es muy probable Muy 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 probable Por si en caso Te interesa Claro Pues van a venir Los últimos personajes Del juego Hasta el momento Ya que en la japonesa No hay otro personaje más Los únicos que hay Hasta en la japonesa Solamente son Todo lo que ven aquí Merlin Y los cuatro personajes De la colaboración De ahí No hay más Así que Tomen en cuenta Demasiado ese detalle Ya que Tienes que invertir Muy bien En lo que tú quieras Para tu cuenta Bien Posiblemente Que quieras para Emilia Rem Ram Bueno Ram la regalan Beatriz Aunque Beatriz No es tan necesario Tanto Rem Y Emilia Emilia serían Dupes Y Rem Sería un buen personaje Por si en caso Quieren sumoniar Para esta colaboración Merlin Merlin es un buen personaje Pero yo recomiendo Mejor usarla Con personajes Tanto con Ludocielo Con Gouter Verde Con Dead Pierce Sería un best best team Además de que Actualmente Se está usando Los equipos de desconocidos ¿No? Junto con Ram Por su pasiva Merlin No en el equipo Gouter rojo Por ahí Y otro desconocido Más que podría ser Rem O Otro por ahí Bien Así que eso es En cuanto a lo que Podría ser llegando Tanto el banner De Merlin Loli Al igual De lo que Pues se viene Pues ya está confirmado Gente Así que esta semana Se viene Loli Merlin Yo no voy a sumonear Yo voy a comprar Mejor En los descuentos De tesoros sagrados Para los cosméticos Y skins De los personajes Que me faltan Voy a invertir Más o menos Como 400 diamantes Que tengo hasta el momento Todo lo voy a meter En cosméticos Todo 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 No voy a No creo que sumonee Pero bueno gente Eso es todo En este video Nos vemos Hasta La próxima ¡Gracias! ¡Gracias!